y buenas buenas qué tal cómo están este vídeo se lo voy a mandar a todos mis fans como dicen mis seguidores los que me siguen en facebook en youtube pero mire después de un día de trabajo duro estrambólico si sabe que es estrambólico no que se presentan situaciones desacuerdos en el trabajo pero no es en cuanto al trabajo sino en cuanto a la a la área donde se va a trabajar muchas veces hay que tener cuidado con eso porque es mejor hacerlo todo por escrito yo siempre he dicho de que cuando usted va a hacer un trabajo a lo por escrito hágalo tómese su tiempo no no se desespere si el trabajo es suyo dios se lo va a dar lo va a mantener ahí pero lo que no quiero que caiga la desesperación porque la desesperación te causa problemas muchas veces por andar corriendo no te fijas en algo y sabes que eso a mí me causó me ha causado mucho dolor un dolor yo perdí a mi hijo un accidente de trabajo por andar en la desesperación teníamos proyecto acá proyecto acá proyecto allá y cuando él se fue de donde nosotros nos encontrábamos trabajando yo ya había dicho a mi hijo de que llevará un grupo de personas pero él no ya me había dicho que para qué quería tanta gente ahí se hizo pero le dije yo no a mí me gusta que andes acompañado con varios y es bueno cuando usted cuando usted ande trabajando no piense en quedarse todo con el dinero no piense sabe por qué porque eso le puede causar tantos problemas a usted enfermedades de estrés tiene sus causas usted anda preocupado porque no tiene tal vez usted piensa que lo quiere lo puede hacer todo y es imposible es imposible créanmelo pero el punto es este no es que tiene toda relación no 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 hay punto pero la cosa está de que bien por no tomarme mi tiempo para ser escrito pero lo bueno es que nos pusimos de acuerdo al final pero ya me baja a mí y mi entusiasmo me entiende pero al final quedó todo bien todo bien contento con el trabajo y vamos a regresar el lunes pero la cosa es esta el punto es de que me siento contento me siento contento eso es lo que les quiero transmitir a ustedes que todo tiene solución que todo sabe que le voy a decir hasta lo voy a ver las cámaras y no es así más así 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 ok así estoy contento con ustedes comparta estos vídeos compartan mis vídeos que contento porque la tortuguita lleva más de tres mil y créanme las tortuguitas es esa fuga esa fuga tenaz que hizo la 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 tortuga estuvo buena gracias por compartir a todas las personas que han compartido ese vídeo porque lo han compartido el día de hoy enormemente wow 3000 en un día se subió así mire entonces dije yo wow hay potencial entonces y yo creo que todos tenemos ese potencial lo que pasa es que muchas veces los tenemos los ponemos muy tímidos pues no sea tímido no sea shine como dicen no be shine entiende you can do it you can make it you can do it and i know because that is the way i know that's the way i've been learning all my life you know i was very shy when i was a little boy now i'm open up no button lo que les quiero decir es que los quiero mucho que dios me lo bendiga inspiran a hacer lo correcto correcto no es fácil de hacerlo lo correcto no es fácil de hacerlo pero ustedes me animan dios mi dios mi fortaleza y ustedes son mi ánimo mi inspiración que dios los bendiga los quiero mucho compartan parten mis vídeos por favor van a venir más premios dios bendiga hasta luego